¡Hola, hola! Me llamo Bombón y soy una de las chicas superpoderosas. Estoy muy contenta que me estés llamando. ¿Y tú cuál es tu nombre? ¡Oh, de acuerdo! Oye, ¿sabes cómo ves que tengo superpoderes? Mira, te cuento. Es que mi padre, que es un gran científico, un día combinó muchos elementos, como por ejemplo algunas flores, un poco de azúcar y un elemento muy secreto que es la sustancia X. Y así es que nacimos nosotras tres. Pero no le cuentes a nadie. Oye, ¿y a ti también te gustaría tener superpoderes? ¡Oh, qué bien! Yo le iré a mi padre si es que tiene alguna pócima. A ver si te la puedo dar a ti. Puedes volar como nosotras. Estaría muy bueno. Uy, creo que tengo que ir a salvar la ciudad de Saltadilla porque otra vez Mojojo vino a invadir. Así que iré, pero después vuelvo. Cuando quieras me vuelves a llamar. Te mando un gran saludo. ¡Adiós!